hola amigos de rey vlogs como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy ando aquí en el pointer y así como lo vieron en el título el día de hoy vamos a ver qué tan confiable es comprar en facebook pues déjenme decirles que una persona me confió adquirir un teléfono para él con un presupuesto más o menos de 1500 pesos y el día de hoy vamos a buscar el teléfono más confiable mejor más bueno bonito y barato por facebook más o menos con nuestro presupuesto que es 1500 pesos con la verdad amigos déjenme decirles que para mí facebook ha sido una plataforma donde he podido adquirir demasiadas cosas aquí he comprado muchas cosas ya tengo bastante experiencia también vaya si ha sido confiable aunque a veces me han querido meter algunas que otras trabas como cuando yo he vendido cosas también me han dicho que me mandan un rapi y me depositan también ha pasado que mi compa mixelito random una vez vendió un xbox one y le pagaron con un cheque sin fondos así que también hay que tener cuidado y esperemos de no nos pase nada y podemos conseguir ese celular el día de hoy chéquense aquí me salió un samsung a 20 la verdad es que este se ve que está bien este plec impecable cuesta 1700 pesos pero la verdad es que para mí el a20 es un poco medio feo está está chafa todavía conozco una persona que tiene el a10 y no me gustó para nada así que bueno vamos a buscar el teléfono aquí en facebook vamos a mandarle mensajes a varias personas y volvemos bueno amigos ya hicimos el trato con el que vieron ahí con la persona esperemos y no nos robe ni nada y nos quedamos de ver en plaza chimalhuacán una plaza que está por acá conocida en obviamente en mi bello chimalhuacana así que bueno vamos a hacer el trato ya saben que si no lo dejó en 1600 de 1800 que quería la verdad de ese teléfono yo ya lo había tenido alguna vez y me salió bueno así que fue la opción por la cual nos fuimos también por el a20 que vimos al principio al principio el samsung por eso si lo dejaban en 1500 pero la verdad siento que es mejor el huawei así que vamos a hacer el trato y ya regresamos amigos valió que eso le acabamos de pegar a un carro aquí va a intentar estacionarnos con la camioneta y le golpeamos a ver voy a ir de chismoso allá abajo yo amigos chequen aquí luego luego se ve que el carro se estaba metiendo cuando se estábamos echando de reversa así que así se fue el choque y luego luego se ve de aquí estaba metiendo aquí pero estábamos de estar echándonos de reversa para estacionarnos pero de todas maneras ya llegamos enfrente de la plaza donde veníamos nosotros aquí está el cinemex bueno ya se arregló todo ya se va pues bueno amigos ya llegué aquí a la plaza a buscar a la persona que nos va a vender el celular ya son las dos y media y espero hacer un buen trato aunque yo vengo y yo no traigo el dinero aquí por si acaso si se lleva algo se va a llevar la pura cámara ya leo que eso ojalá y no porque la acabamos de conseguir pues amigos ya venimos de aquí con la persona que nos va a vender el teléfono sé que ese es el teléfono huawei p20 tiene contraseña con huellas también tiene huella de alquilar y todo el rollo después del choque de allá ya venimos de acá a revisar el teléfono y ahí me estoy viendo a mí mismo checando las cámaras y todo el rollo está liberado está liberado el teléfono si trae señal y todo el rollo está muy bien si se ve bien cuidado y todo el de hecho me parece mucho al que yo tengo ahorita pero yo tengo el p30 de hecho nos acompañó aquí el cliente realmente que es mi hermano chécalo ya lo cheque si lo queremos si le quitas lo formateas o qué rollo ok hicimos las otras pruebas se me había olvidado probar el sonido amigos pero pues ya está ahora así que ya vemos ya el que el teléfono ya está bien a ver el dinero joven así ya le saca que le saque su chip ya vimos que si diera señal jala bien lo desbloqueó junto con su huella dactilar y todo el rollo bueno amigos ya tenemos aquí el teléfono la verdad que fue una buena adquisición y pues ya nos dimos cuenta que si es bueno comprar en facebook bueno si es confiable por lo menos pero también no se olviden que también hay muchas personas intentando estafar por ahí así que tengan mucho cuidado si los precios están muy bajos o la zona donde quieren entregar está medio gacha mejor así acérquense a una plaza o algo así también tengan cuidado porque luego la gente quiere que te mando el uber o el didi y ya este lo pagas ya te lo pago y ya me lo das pues eso no y también nunca acepten cheques ni nada de esas cosas raras así que bueno vámonos a la casa ok amigos pues ya la compra se efectuó ya tenemos aquí el dispositivo probamos lector de huella las señales y todo el rollo la verdad es que está bastante fluido va muy bien está todo todo chido todo cool vean lo es muy fluido la verdad me fui más por este p20 porque a pesar de que yo yo ya alguna vez lo tuve yo me actualicé al p30 y la verdad es que son unos teléfonos muy buenos chequense nada más aquí tengo el p30 y este del p20 y es el p30 yo algunas veces bueno ya últimamente había grabado con el p30 y la verdad su cámara es muy buena muy chida 128 gb de almacenamiento y a pesar de que yo ya tuve el iphone el xs pro max con 254 gb y cosas así la verdad es que la cámara para mí que yo que hago vídeos no me daba este p30 es muchísimo mejor yo creo que incluso este p20 se le va a ir más o menos al iphone 10 y pues bueno amigos ya saben que si fue un poco sencillo adquirirlo si le bajó de precio pero también nosotros nos hacemos así como del hogar como que ya no lo quiero si lo quiero pero obviamente no diciéndolo no de 1800 por lo menos nos bajaron 200 pesos de por si ya estaba en un precio bueno ahora lo conseguimos en un precio mucho mejor 1600 y obviamente tuvimos que pagar un poquito sobre el choque porque chocamos la camioneta con un suru taxista y antes y no se destrozó el carro así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo ya saben recuerden suscribirse apuntar y comentar y tenemos teléfono bueno alguien tiene teléfono nuevo hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en el tianguis de santelena en chimarhuacán y pues acompáñenme a esta hermosa aventura ya que el día de hoy venimos con amigos no no no